muy buena gente qué tal estáis bienvenidos a un vídeo muy interesante hoy tenemos una tableta espectacular con muy buen rendimiento de la marca de wii que nos ha enviado esta pedazo de tableta la t30 pro uno de sus productos estrella que ha salido pues a finales de junio y la verdad que luce bastante bien muy buena relación calidad precio por debajo de los 400 euros entre 300 350 es un dispositivo extremadamente completo con algunos extra bastante interesantes que veréis hoy a continuación así que adentro este pedazo de vídeo en el cual también hablaré un poquito sobre temas de emulación aunque yo no utilizo normalmente una tableta pues para emular no sólo hago en un pc o unas consolas a mí esta vez me gusta mucho porque son muy portables puedes trabajar o grabar por internet o ver vídeos estés donde estés con 8500 mAh de batería que tiene y como digo algunos extras que vienen adicionales con este pack que bueno si compras la tableta esta que viene ya lo que es un teclado totalmente portable o sea esta funda con teclado que viene ya y el pen y un pen extra que bueno el propio packaging ya tiene uno y no te viene uno más adicional extremadamente bueno muy eficaz que la verdad te van a simplificar pues muchas cositas así que agradecer a la empresa que nos ha enviado este dispositivo totalmente nuevo para su revisión y aquí vamos a dar hoy nuestro super mega punto de vista una tableta con 15 gb de memoria ram 8 y 7 ampliables que está bastante bien y 256 de almacenamiento y además incluye lo que es el teclado portable 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 y este super mega stylus en que la verdad que tiene una calidad bastante buena dentro de lo que cabe más sorprendido bastante la verdad de esta tableta que llevo varios días probándola y lo primero enseñaros el packaging que es bastante sencillo y nos trae un cargador con carga con salida máxima de 33 vatios nos trae ya o sea nos incluye este pen de doble punta que la verdad pues el que lo use que lo utilice yo normalmente no suelo utilizarlos pero el que nos entra como extra la verdad que tiene muy buena calidad y al final he terminado usándolo para muchas cosas aquí tiene lo que la tableta chicos nos viene con una funda que la verdad que está bastante bien porque al final pues acabarías comprando una por separado así que el producto pues lo que la tableta ya evitas que se raye que se ensucie más de la cuenta pues con estas fundas que te entran la pantalla espectacular ya la veréis luego y la verdad que todo lo que es en sí la calidad de materiales plásticos fundas y todo esto usb bastante decente aquí tenéis el stylus pen que bueno nos incluyen como extra espero que todo esto que os enseño hoy sea todo en un mismo paquete que podáis comprar por poco más de 300 euros la verdad que está bastante bien y como digo esto es un pen que se puede cargar y funciona extremadamente bien a dos puntas el cual he probado pues para pintar y para dibujar o escribir cosas y la verdad que me ha sorprendido con la facilidad y luego lo bien que funciona pues en pantalla no es la verdad que es increíble y como no este súper mega teclado para tabletas obviamente de de dugi de 11 pulgadas como veis la pones aquí y ya tienes pues un pequeño portátil por así decirlo pues para poder trabajar escribir emails y un montón de cosas y sin tener de que cansar pues con la pantalla táctil no hay gente que le molesta pues estar siempre escribiendo de forma táctil así que este teclado es un extra que le da para que puedas navegar escribir yo que sé utilizar word o cualquier otra aplicación de escribir y vamos no te vas a cansar con la pantalla porque así la verdad y se agradece este extra muchísimo que lo hayan incluido yo normalmente con las tablets chicos soy muy persona soy muy 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 fan de navegar por internet mirar cosas de amazon mirar vídeos de youtube y cosas así poco jugar no lo suelo utilizar pero hoy os enseñaré un poquito las características técnicas de esta máquina que son un chip octa core dos núcleos son 2.2 gigahercios cortex a 76 y otros 6 a 2 gigahercios cortex a 55 y obviamente tenemos gpu integrada una mali g 57 mc2 sistema operativo android 13 15 gigas de ram 8 más 7 226 de almacenamiento ampliable a 2 telas de tarjetas y pantalla ips chicos donde pulgadas lcd ips 350 nips de brillo y una resolución de 1600 x 2000 y 2560 sea dos y medio y la verdad que es algo espectacular como se ven los vídeos como se ve todo y también no hablemos de la super mega cámara que me encontraba aquí he dicho pero qué cojones es esta barbaridad aquí tenéis algunas fotos que he hecho la verdad que bueno es una de las tablets que he utilizado que mejor foto ya que mejor cámara tiene fijaros varias fotos la cámara selfie es flipante la verdad de 20 megapíxeles sea brutal y en vídeo pues a su resolución máxima como estáis viendo es bastante buena 1080 pero con 30 frames por segundo así que si queréis hacer vídeos muy rápidos pues se vería algo borroso o sea vídeos así en plan de deporte o algo así no porque bueno 30 dps es lo máximo así que intenta no moverte mucho porque si no se va a mover mucho y en general chicos conectividades cable de audio jack altavoces el bueno la apertura para las tarjetas el puerto usb tipo c de carga botones de volumen botones de encendido desbloqueo dos altavoces más por arriba y simplemente para ponerla en el teclado portátil así que todo esto hacen pues que esta tablet pues valga la pena porque todo el contenido que tiene lo que ofrece la potencia que tiene que no es poca no un octa core pues tiene 15 gigas de ram o sea tiene 8 pero si te hace falta puedes habilitar unos 7 más puedes tener un montón de aplicaciones corriendo al mismo tiempo y en el tema de emulación pues he probado playstation 2 como núcleo así principal un emulador principal nativo y bueno va fluidísimo poder rescalarlo a 1080 y sigue dando el pego a 50 fps eso sí nintendo switch lo he probado y este emulador pues juzu si no pillas el bueno hay uno que es más malo y no 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 tiraba bien pero bueno el tema de retroar todo esto iría todo bien ya que si funciona play 2 todo lo demás va a funcionar y en el tema de videojuegos la pantalla esta pues que queréis que os diga se ve súper mega bien tiene muy buen sonido esta tablet la verdad tiene muy buen sonido una de las mejores que he tenido en cuanto a sonido así que no me puedo quejar podéis aquí mapear cualquier mando y empezar a jugar a vuestros juegos favoritos de android que seguramente vosotros sois mucho de jugar yo no tanto yo en las tablets me gusta más yo que sé ver vídeos navegar por internet ver páginas de segunda mano no sé la utiliza más así para moverme rápidamente en casa y cosas así para jugar yo soy más de consolas de sobremesa soy más de pc pero es una gran tablet chicos que tendrás que tener en cuenta dejar el link para que para que entréis para que la reviséis y podáis ver todas sus características el precio se ha bajado de precio y dejadme un comentario que opináis la conocíais no la conocíais así que chicos bienvenidos a vuestro like también y muchísimas gracias por todo por ver estos vídeos que tengáis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo